A ver, chicos, aquí mandará mi padre, pero fuera mandamos nosotros. Propongo fiestón, sin normas, sin reglas. Bueno, las ponemos nosotros. Regla número uno, fuera la geolocalización. Los que vayamos a la fiesta tendremos que poner el móvil en modo avión. Y ya que estamos, también fuera vestimentas, uniformes, reglamentarios. Mira, de hecho, fuera vestimentas, así en general. Cuidado, que no es que sea una que se está viniendo arriba, ¿eh? Pero a ver, a ver, o sea, una fiesta en plan en bolas. Una fiesta en plan hasta lo que cada uno quiera hacer. Regla número dos, no a la distancia física, todos a tocarnos bien ya. De puta madre, me viene que te cagas que estoy soltera y me hace falta un buen veneo. ¿Putivuelta o qué? No, 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 aunque no esté soltera, ¿eh? Aquí todos con todos sin normas. Regla número tres, aquí se viene a experimentar. Así que fuera prejuicios, complejos y etiquetas. Las tendencias sexuales se quedan en la puerta, si no, no se entra. ¿Es negociable eso? Samu, soy el hijo de un dictador, ¿tú qué crees? Ya, lo que tú quieras, pero yo no me arriesgo. Hermanita, ¿tú qué? Yo me muero de ganas de ir. Puede ser divertido, ¿no? Eh, con dudas no se entra. Ari, ven tú sola mejor, ¿eh? Vas a disfrutar más. Hazme caso. Bueno, vale, venga, me apunto. ¿Sí? Perfecto, entonces. Pues hablo con Isadora, que cierre el reservado y pinche ella, ¿no? Mañana por la noche, ¡todo vale joder! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!